Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando de 15 tipos de números de serie que son considerados valiosos, bueno me refiero a los billetes, solo recuerden que las condiciones de los billetes tienen que ver con el valor porque si su billete ha estado en circulación o nunca ha estado en circulación pues el valor va a variar, otro punto importante si el billete está doblado, sucio, arrugado, roto, etc. pues su valor será menor. Si el billete ya está certificado y tiene un fancy number y los que no saben lo que es un fancy number, déjenme escrito que no tienen el conocimiento para enviarle el link de un video. O sea que tienen que tener números de serie que los coleccionan, que los coleccionistas buscan y que tendrán un valor mayor. Este es el punto más importante. Si usted le gusta estos tipos de video y todavía no se ha suscrito, espero que se anime. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación de cada uno de mis videos cada vez que yo someto nuevos videos. Si usted es de las personas que le gusta tomar anotación, favor de buscar dónde anotar estos fancy numbers, estos números de serie que son importantes, son los más buscados por los coleccionistas. Si es que paren el video, vayan a darse una libretita para que hagan todos estos apuntos. Y estos números de serie que son valiosos y muy buscados por los coleccionistas, le va a dar una idea de lo que usted pudiera tener y de números de serie bastante similares a los que yo les voy a estar mostrando. Sé que muchos de ustedes saben lo que son números de serie y los fancy number, pero siempre tenemos coleccionistas que son principiantes o personas que están comenzando interesarse en este pasatiempo. Así es que les diré que estos números de serie son códigos de ocho dígitos que son únicos para cada billete, los bill notes, y se acompañan de otras letras y números identificativos que nos indican de qué año es la serie del billete y dónde se imprimió. No voy a abundar en ese tema porque ese es otro tema. Los números de series bajos son uno de los más buscados. A los coleccionistas les encantan estos billetes con números de series bajos como los que están por debajo de los mil, de los cien, y les voy a dar un ejemplo. Observen bien todos los ceros al principio. Esos son los series bajos. Y si son todos ceros serían fantásticos. Pero si, por ejemplo, está el de cien al final o mil al final, también son buscados. De hecho, en eBay, este tipo de billetes se puede vender entre diez dólares y a trescientos, dependiendo de la condición. Cuanto menor sea el número de series más valiosa, se considera el billete. Un billete con el número de series cero, 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 hasta el uno al final, podría valer hasta aproximadamente quince mil dólares. Recuerden, para todos estos números de series, si el billete está certificado, su valor será mayor. Tengan eso en consideración si lo ven en línea. Otro número de serie que es el alto. Los coleccionistas les gusta también coleccionar billetes con números altos y estos pueden ser incluso más valiosos que los números más bajos, ya que hay menos en circulación. Y los billetes marcados con y les estoy dando el ejemplo en pantalla, nueve, 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 y al final cero, cero, y superiores son especialmente apreciados por los coleccionistas. Otro número de serie es lo que le dicen aletas, el flipper, que es un billete cuyo número se puede leer al derecho o al reverso. Y observen detenidamente el ejemplo que les estoy colocando en pantalla. Y en eBay, los billetes flipper cuestan unos pocos dólares, hasta varios cientos de dólares, dependiendo su condición. Y bueno, el famoso número de serie con estrella. Esto me hacen muchas preguntas sobre ella. Algunos billetes tienen una estrella en lugar de una letra al final de su número de serie. conocidos como billetes de estrella. Estos billetes son reemplazados, emitidos cuando el billete original, bueno, tenía un error de impresión. Y debido a que va en contra de la política producida, el número de serie de un dólar, más de una, o sea, que se ha hecho más de una vez, simplemente agregan una estrella al final, porque no pueden estar produciendo el mismo número que ya se había hecho. Así que lo sustituyen por una estrella. Y ya todo el mundo sabe que fue un error de impresión. Y realmente no son muy comunes, por lo que no hay muchos billetes con estrella en circulación, pero sí se encuentran. Yo tengo unos cuantos. Y verán billetes con estrellas en eBay. Bueno, lo pueden ver en un dólar, cinco dólares. Recuerden que estos precios van a variar dependiendo la denominación que usted tiene, porque si usted tiene un billete de 100 dólares no va a costar un dólar, tiene que costar más de 100 dólares, siendo de que tiene la estrella al final. Pero vamos a suponer que todos los que yo estoy mencionando son de un solo dólar. Pues mira, de acuerdo a la denominación, puede añadir un precio adicional, que puede ser en este caso de estrella, un dólar, cinco dólares o un poco más, de acuerdo a la condición. Pero tengo que mencionar que si el número de serie tiene fancy numbers, que son todos estos 15 que voy a mencionar con estrella, tiene más, su valor es adicional dependiendo su condición. Así que tengan eso en consideración también. Muchos números de serie con estrella a veces no tienen fancy number. Y aún así la gente a veces los vende. Pues entonces entre cinco, diez. Pero si tienen fancy number, su precio es mayor. Los números de serie repetidores y súper repetidores son bastante buscados por los coleccionistas. Y estos números de serie son, en ocasiones, son bloques de dígitos repetidos. Y le estoy colocando un ejemplo en pantalla. Y pueden encontrar estos billetes en eBay comenzando alrededor de tres dólares o cuatro dólares, dependiendo su denominación. Y si el número repetido es de dos dígitos, como lo pueden ver en pantalla, se llama súper repetidor. Y es aún más valioso. Y algunos listados de eBay comienzan en unos pocos cientos de dólares. Veamos ahora los números de serie sólidos y casi sólidos. Un número de serie sólido es aquel en el que todos los dígitos son iguales como los que pueden ver en pantalla. Y pueden valer entre 500 o más dólares, dependiendo su denominación del billete. Dado que estos billetes son tan raros, los coleccionistas también buscan los que le dicen casi sólidos. O sea que puede haber una diferencia en un dígito como lo que pueden ver en pantalla. Y por lo general generan menos dinero que un número de serie sólido, completamente sólido. Veamos ahora los números de serie binarios. Y los billetes binarios tienen números de serie con solo dos números. Como lo que están viendo en pantalla, cuando yo me refiero a dos números, lo único que ustedes ven ahí son el número dos y el número nueve. Aunque estén en combinación, pero nada más van a ver dos dígitos iguales. Un casi sólido contaría como uno de los billetes binarios, ya que solo incluye dos números. Y en eBay, algunos billetes binarios pueden valer más de 800 dólares, dependiendo su condición. Otro número de serie que es buscado por los coleccionistas son los trinarios. Debido a la rareza de los billetes binarios, algunos coleccionistas buscan estos billetes trinarios, que contienen tres dígitos únicos en varias combinaciones y lo pueden ver en pantalla. O sea, que en este caso tiene el número dos, tiene nueve y también tiene un tres en todas las combinaciones de los números. Bueno, veamos ahora los números de serie, los que le dicen escalera. Y este número de serie le llaman escalera porque pueden ascender los números como pueden descender. Y ahí les estoy colocando el ejemplo. Están como en cierto orden, ¿no? Y estos billetes con número de serie escalera se venden en ebay desde nueve dólares hasta seis mil dólares. Recuerden que depende en su condición y si están certificados. Veamos otro número de serie con fechas específicos. Son para muchas personas llegan a ser fechas especiales y algunos coleccionistas quieren estos billetes con un año o una fecha específica en el número de serie. Tal como una fecha famosa o significativa para cada una de las personas o coleccionistas. Y les estoy colocando un ejemplo. También es deseable un número de serie que solo incluye el año, como se puede mostrar al final de los dígitos. Muchos buscan estos billetes y algunos los colocan como en un frame como de fotografía por alguna fecha específica. Veamos ahora los números de serie radares y super radares. Y el número de serie de un radar se lee igual hacia adelante y hacia atrás. Observen bien este número de serie. Se ha visto estos billetes radares y se venden por un precio aproximado de un dólar sin circular y hasta alrededor de 25 dólares dependiendo de la denominación. Pero si tuviera solo los dos dígitos finales son diferentes. Tienen un super radar que es mucho más raro y más valioso. Incluso un billete con denominación de un dólar con este tipo de número de serie. Puede venderse en eBay por 70 dólares o más. Veamos ahora los números de serie consecutivo que esto me lo preguntan muchísimo. Puede contener dos o más billetes separados con números de serie consecutivo como los que ustedes están viendo en pantalla. No son frecuentes, pero yo he conseguido en los bancos estos billetes consecutivos especialmente si son acabaditos de salir del banco. Y si tienen fancy numbers en adición a ser números de serie consecutivo, pueden ser hasta más valiosos si encajan en estos 15 tipos de números de serie que estoy mencionando. Veamos ahora los números de serie dobles. Y los dobles ocurren cuando un número de serie incluye el número de serie que tiene cuatro conjuntos dobles. Y los pueden ver en pantalla. Es bien sencillo cuando uno los muestra. Da un mejor entendimiento. Pero ahora veamos los números de serie cuadruples dobles. Si bien técnicamente son una versión de un cuadruple doble, los billetes cuyos números de serie consisten en dos conjuntos de cuatro del mismo número se denominan cuadruples dobles. Por ejemplo, les estoy mostrando en pantalla estos cuadruples dobles. Y estos billetes son más raros y valiosos. Yo nunca los he visto personalmente, pero me parecen interesantes. Veamos ahora estos números de serie sujetalibros que son muy buscados. Me parece que tengo uno por aquí. Cuando el número de serie tiene los mismos dos o tres dígitos en ambos extremos, se llaman sujetalibros. Y estos tres números, como les estoy enseñando en pantalla, son más valiosos que los dos dígitos, como estos otros que les estoy mostrando en pantalla. Tengan eso en consideración. Los precios pueden comenzar alrededor en eBay, alrededor de un dólar o ocho dólares, como he estado mencionando constantemente, dependiendo de la denominación. El valor de todos estos billetes con los diferentes tipos de números de serie dependerán de la denominación. Vamos a enfatizar eso. Su condición, si tiene errores de impresión y sobre todo de la demanda de parte de los coleccionistas. Como muchos de ustedes saben, yo no doy valor a los billetes, pero siempre pueden hacer sus investigaciones en línea en donde están vendiendo estos billetes para que tengan una idea del valor de acuerdo al mercado actual. Y por último, sé que muchos de ustedes me preguntarán dónde puedo vender mis billetes con fancy numbers. Existen varios lugares donde pueden venderlos. Se dice que la opción más fácil es colocar su billete en eBay. Y como dije anteriormente, hagan una investigación para ver qué billetes con números de serie similares a los que ya mencioné en este video les puede dar una idea del valor. Si no quiere tratar con eBay, puede buscar localmente para ver si hay tiendas para coleccionistas en su área que les interese su billete. Algunos van hasta Facebook o club numismático. Si hasta en los diferentes eventos numismáticos podrían ser un buen sitio para vender sus billetes con estos 15 tipos de números de serie. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que toda esta información haya sido de su agrado y para muchos un recordatorio de todos estos fancy numbers que pueden encontrar en sus billetes. Y si les gustó mi video, pues espero un like, que compartan mi video en sus redes sociales y si les gusta escribir para asesoría, saludarme o enviarme una donación, aquí siempre les dejo mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.